Los días son las 7, 22 días ya de bloqueo de caminos focalizados básicamente en Cochabamba. El plan Recuperando la Patria, impulsado por el gobierno del presidente Luis Arce, se ha saldado con más de 30 bloqueadores detenidos, cautelados y ya con prisión preventiva. Pasarán por lo menos cuatro o cinco meses en la cárcel por haber participado en los bloqueos. Los sindicados acusados de actos de terrorismo. A todo esto, a todo esto, la agenda de confrontación, que está muy bien delimitada desde la semana pasada entre el gobierno y Evo Morales Aima, sigue sumando. Se siguen produciendo declaraciones, en realidad durante este fin de semana hemos tenido lo que se suele decir una especie de calma tensa en toda la zona, con bloqueos y desbloqueos esporádicos, aislados. La situación sigue siendo extremadamente complicada desde lo económico, pero lo que les decía, la agenda de confrontación está muy viva. Declaraciones van, acusaciones van y acusaciones vienen. Evo Morales, que está ya en huelga de hambre desde el pasado viernes, se declaró en huelga de hambre el pasado viernes, ha señalado a los medios de comunicación nacionales, pero sobre todo internacionales, donde todavía tiene una gran cabida y una amplia cobertura, que él está dispuesto a ir a un diálogo, pero a un diálogo sin condiciones. El gobierno le responde que no va a aceptar ningún tipo de condición, que sí se ha convocado en varias ocasiones a Evo Morales al diálogo, y que en ninguna de estas ocasiones el expresidente se ha presentado. Entonces, aparecen los discursos ya vehementes. Por un lado, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, es enfático y duro, extremadamente duro, riguroso también, a la hora de calificar a Evo Morales. Es durísimo, durísimo. Y ha señalado que en caso de una alerta migratoria proveniente de la Argentina, el gobierno nacional no pondría ningún obstáculo, ningún óbice, sino al contrario, colaboraría fervientemente en que Evo Morales pudiera ser procesado en la Argentina. Recordemos que la ministra de Seguridad o de Interior de la Argentina, Patricia Bullrich, dijo en las últimas horas que Evo Morales, durante su estancia, su llamado a asilo político en la Argentina, en el año 2019, pudo haber cometido delitos sexuales en territorio argentino. Y como ella dijo, Patricia Bullrich, lo que se hace en la Argentina es sepada. Esa afirmación, que es extremadamente dura, proveniendo de una ministra de Seguridad o ministra del Interior de un país vecino, pone a Evo Morales en un aprieto. Y el aprieto es el siguiente. ¿Los bloqueos de caminos son por una protesta de carácter económico, ante la escasez, etcétera, 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 o pretenden ser una suerte de cortina de humo para encubrirlo? Encubrir posibles delitos sexuales cometidos tanto en Bolivia como en la Argentina. De acuerdo a las denuncias presentadas en la Argentina, la evidencia es muy potente y está contrastada. En Bolivia, la fiscal departamental de Tarija, también asegura tener evidencia contrastada, pruebas muy claras y fehacientes de la comisión de estos presuntos actos de delitos sexuales. Estupro, sin ir más lejos, y trata y tráfico de personas, que ya es otro tipo penal. Si Evo Morales no tiene nada que ocultar, no tiene nada que esconder en un armario, creo que ya va siendo hora de que sus abogados, entre ellos el vehemente Wilfredo Chávez, salgan a la palestra y digan la versión del acusado, a quien todos los dedos señalan en estos momentos, tanto en Argentina como en Bolivia. Por supuesto, desde España, el periódico El Debate, el periódico digital El Debate. Si hay pruebas contra Evo Morales que sean presentadas, pero si Evo Morales tiene pruebas también de que estos actos no se cometieron, pongamos el supuesto, evidentemente, siempre considerando que toda persona es inocente hasta que no se demuestre lo contrario, que salga, que dé la cara de una vez y se presente. Y que Wilfredo Chávez, en vez de ir a golpear las puertas de una carceleta, asuma la defensa legal de Evo Morales. Si no, esto se va a prolongar mucho tiempo. Mucho tiempo. Reconducir la crisis económica va a llevar por lo menos entre dos a tres años. ¡Años! Pero la situación legal de Evo Morales se tiene que resolver ya. Tenemos que tener, todos los bolivianos, certidumbre. Debemos tener certidumbre acerca de si evidentemente se cometieron estos delitos sexuales. Si es así, si fuera así, Evo Morales tiene que desaparecer de la ecuación política. No es posible que una persona que haya cometido delitos sexuales esté removiendo el país como lo está haciendo. No es posible. Por esto es necesaria una respuesta judicial. Por esto es necesario que el equipo de cientos, cientos, como él se jactaba, de abogados que según él tiene, preparen una defensa. Preparen una defensa y nos aporten certidumbre. Porque la sociedad civil ya empieza a tener dudas. Es verdad que quien explica se complica, pero en este caso hay que dar explicaciones. En tal fecha esto, en tal fecha aquello. Presentarse. Presentarse. Y no esconderse detrás de un bloqueo de caminos, en una huelga de hambre, considerándose una especie de perseguido represaliado político, cuando lo que se le está pidiendo desde la sociedad civil a Evo Morales es que aclare su participación en estos supuestos delitos sexuales. Lo demás es humo. Humo. Que nos está causando un daño económico terrible, pero es humo, señores. Humo. Es cierto, la situación económica es mala y la estamos empeorando a partir de los bloqueos. La estamos empeorando. La Fundación Apolo, que es la que recibió la denuncia de Branko Marinkovic, es empresario y exministro del gobierno de Yanine Áñez, tiene pruebas. Y las ha presentado ante el gobierno argentino. Las ha presentado. Y la ministra de Seguridad ha dicho, caramba, con estas pruebas, la verdad, si él pone un pie en la Argentina, será automáticamente detenido. Automáticamente detenido. ¿Por qué no ha salido una orden de aprehensión contra Evo Morales? Y lo digo con cierto conocimiento de causa. Cuando se acusa al exdirector, o gerente, de yacimientos de litio bolivianos, en abril, a Luis Alberto Chazó, una persona de más de 70 años, creo. cuando se empieza a iniciar, cuando se inicia una investigación acerca de un posible desvío de capitales y de malversación de fondos y daños contra el Estado, etc. En un fin de semana, una comisión de fiscales y miembros de ILB, de yacimientos de litio boliviano, en un fin de semana, se leen más de 4.000 páginas de diferentes informes. 48 horas después, el lunes, esto pasó en abril, no tengo exactamente la fecha en estos momentos, se presenta la policía en la casa de Luis Alberto Chazó, le tocan la puerta, le preguntan, ¿es usted Luis Alberto Chazó? Sí, evidentemente, venga con nosotros y se lo lleva la policía. 48 horas. Tardó el Ministerio Público en pronunciarse. 48. Ahora, para algunos, la justicia actúa muy rápido y para otros, suele dilatarse. Dilatarse, en el caso de Evo Morales, yo diría que de una forma bastante escandalosa. Quien nada teme, quien nada debe, nada teme. Si no tiene nada que ocultar, preséntese. Claro, van a salir los abogados y van a decir, no, nosotros no confiamos en esta justicia corrupta que evidentemente está impregnada de política y el gobierno va a aprovechar el caso para sacar a Evo Morales de una eventual candidatura política por el movimiento socialismo, lo cual es verdad. No nos engañemos, no nos vamos a, no vamos a ser dudosos en este aspecto. pero aquí hay niñas, aquí hay mujeres que han sido presuntamente abusadas sexualmente. Con consentimiento y sin consentimiento. Entregadas por sus padres o sus familiares por una pega, por dinero o por lo que fuere, lo cual es trata y tráfico de personas. Se tiene que aclarar. ¿Cuánto tiempo vamos a tardar en dilucidar esto? ¿Cuánto? Los bloqueos van a continuar. Hasta las últimas consecuencias, dicen los bloqueadores, hasta que el presidente del Estado se siente a la mesa a negociar con Evo Morales. ¿Negociar qué? ¿Qué? ¿Un amparo? ¿Una protección? No sé, algo... ¿Qué va a negociar? La situación económica es innegociable. No la va a arreglar Evo Morales, no la va a arreglar Luis Arce, por lo visto. Están intentando desde el gobierno resolver, reconducir la deriva de la economía boliviana y es peor cada día que pasa. Sí, los bloqueos tienen que ver, evidentemente. Pero ya venimos arrastrando este problema desde hace, por lo menos, año y medio. Con pérdidas millonarias. Pérdidas millonarias. Ahora hablar de una mesa política que no es el tema, el tema no es político, el tema es judicial. El tema es judicial, no político. ¿Cuándo nos daremos cuenta de esto? Que hay problemas internos en el movimiento socialismo, resuélvalos en su casa, señores. No nos metan a todos en el baile. No queremos danzar a su ritmo, a su a su antojo. 2.109 millones de dólares de pérdidas. ¿Nos lo podemos permitir? 11 millones de bolivianos secuestrados. ¿Nos lo podemos permitir? ¿Familias destrozadas por la situación económica? ¿Nos lo podemos permitir? ¿Nos podemos permitir que se boqueen, como se dice en el lenguaje popular, Evo Morales y el ministro Eduardo del Castillo, uno desde de la Paz y el otro desde la UCAEñe? Creo que no. Creo que no nos lo podemos permitir. Tenemos algún